Música 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 Adivina quien acaba de llegar, grupo hierbabuela, con este nuevo baile que es el psiqui 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 sa, hey 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 hey, haciendo el psiqui psiqui psiqui, el psiqui psiqui psiqui, el psiqui psiqui sa, es una nueva danza que va a alborotar, benveniendo el cuerpo hasta hacerlo debilitar, quiero verte a ti moviendo de otra vez, al son de la vida, Ese ritmo y más fácil de atender, siguen procurando y vas a entender, con la monjeva buena todos van a ser, este nuevo baile se va a presentar, con este hierbabuena todos van a delirar, delirad, 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 mi parte gozaba, delirad, 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 mi parte gozaba, Siqui, 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 siqui en el mundo Siqui, 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 la cintura es un mar Siqui, 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 siqui Baila, baila, con baila El mundo que da la vuelta Nuestro amor con el de la mano En el tiempo te amé como a nadie Y tú lo despreciaste Amor inmenso por ti viví Pero tú ya lo acabaste Y este mundo que da la vuelta Nuestro amor con el de la mano Tanto anhelaba con toda mi alma Por siempre estar contigo Pero esta vez no te has ocurrido, no Mi amor de repente dio la vuelta Tú querías volver El destino se aferró de nuevo Este amor jamás podrá ser No se puede contra los destinos Es por eso que te digo Ay, yo sabía Que no me amabas Ay, yo sabía Que tú jugabas Jamás soñaba En ser tu vida No me sentí querida Es muy tarde ya Ay, yo sabía Que no me amabas Ay, yo sabía Que tú jugabas Jamás soñaba En ser tu vida No me sentí querida Es muy tarde ya Baila, baila Baila, baila Con Mayra Tonto corazón Tonto corazón Dale tu perdón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Dale tu perdón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Pides tu traición Oh, 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 oh Baila, baila Con Mayra Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Dale tu perdón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Pides tu traición Oh, 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 oh ¿Por qué volvió? No te dejes engañar No lo debes escuchar Tienes que olvidarlo Otro amor vendrá Muy pronto quizás Ay, corazón Si te oí Yo no seas tan loco Te quieres perdonar Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Dale tu perdón Tonto corazón Tonto corazón Pides tu traición Tonto corazón ¡Tonto corazón! ¡Tonto corazón! ¡Yo no seas tan loco! ¡Tonto corazón! ¡Y tú no seas tan loco! ¡Qué más buena! Pequeñita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Pequeñita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no quiero Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Como quisiera decirte que te quiero, decirte que te amo Niña hermosa de mi amor, nunca me digas que no Eres una chica pretenciosa, chica vanidosa, doña eterna de mi amor Nunca me digas que no, nunca me digas que no El cigarrito se te ha pagado, no lo vuelvas a aprender El cigarrito se te ha pagado, no lo vuelvas a aprender Tu mujer que se ha marchado, no se vuelve a buscar Tu mujer que se ha marchado, no se vuelve a buscar Música ¿Cómo quisiera entregarte esta rosa? ¿Cómo sería la amorosa? De mi pobre corazón, nunca me digas que no Nunca me digas que no El cigarrito se te ha pagado, no lo vuelvas a aprender El cigarrito se te ha pagado, no lo vuelvas a aprender Tu mujer que se ha marchado, no se vuelve a buscar El cigarrito se te ha pagado, no lo vuelvas a aprender El cigarrito se te ha pagado, no lo vuelvas a aprender El cigarrito se te ha pagado, no lo vuelvas a aprender Música La noche triste, mi noche triste, ¿por qué no estás? Por este silencio de tu amor, sufro más, sufro más Música Grande noche cuando juraste quererte Hay un vacío en mi corazón, si tú no estás, si tú no estás No quiero más sufrir así, te quiero que vuelvas Si te falté alguna vez, lo ruego, tu perdón No quiero más sufrir así, te quiero que vuelvas Si te falté alguna vez, lo ruego, tu perdón Música La noche triste, mi noche triste, ¿por qué no estás? Por este silencio de tu amor, sufro más, sufro más Música Era de noche cuando juraste quererte Hay un vacío en mi corazón, si tú no estás, si tú no estás No quiero más sufrir así, te pido que vuelvas Si te falté alguna vez, lo ruego, tu perdón No quiero más sufrir así, te quiero que vuelvas Si te falté alguna vez, lo ruego, tu perdón Música 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 Música